Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar juntos en este encuentro diario con las noticias. Gracias por acompañarnos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo de la zona rural y vía las redes sociales e internet. Aquí comienza Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El intendente interino Matías Rapalini recibió en su despacho al ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. Con motivo de su visita se realizó una conferencia de prensa con medios maipuenses. Estuvimos presentes y aquí te dejamos el informe. Bueno, nosotros anticipamos la convocatoria a la paritaria de diciembre, pero aparte de anticiparla, manifestamos la intencionalidad de anticipar un tramo del aumento a cuenta o con imputación eventual al aumento que se pacte en definitiva a partir del primero de enero. Hoy se llevó a cabo una comisión técnica de la paritaria docente en donde se acordó elevar de 5.000 a 5.414,19 pesos el sueldo básico de bolsillo de un docente de grado inicial. Esto implica un aumento del orden del 8.28%, si no me han sacado mal la cuenta, pero es fácil de verificar por parte de ustedes. Esto es para los meses de enero y febrero, es decir, se va a cobrar por primera vez los primeros días de febrero con el sueldo de enero y obviamente los primeros días de marzo con el sueldo de febrero. ¿De bolsillo cuánto sería para el docente? Estoy diciendo que el sueldo básico de bolsillo sin antigüedad para el docente, sin antigüedad con un solo cargo, se va de 5.000 a 5.414,19 pesos. Es decir, una docente que recién empieza es lo que va a ganar. Yo, la reflexión que hago es esta. Nosotros dimos un aumento del sueldo que rondó el 31 o 32% a partir del primero de marzo del año pasado, ya lo podemos decir del año pasado, pero estamos en 2015. La inflación desde marzo a la fecha no superó el 31%. Tomemos la hipótesis que tomemos. Con lo cual, el poder adquisitivo del salario a marzo del 2014, donde se cobró el sueldo de febrero del 2014, incrementado en el 31 o 32%, no tiene menor poder adquisitivo que el que tenía aquella fecha. Sí, obviamente, ha sufrido el deterioro de la inflación a mes, eso es una cosa sinigable. Pero conserva el poder adquisitivo que tenía al comienzo de la negociación. Además, la inflación está mostrando una desaceleración que es reconocida por todos los sectores, adictos, no adictos al gobierno, economistas, de todas las... Nos encontramos con que estamos por debajo del incremento salarial dado en marzo. Y además, esa desaceleración hace que este 8.28, que se le asigna para los dos primeros meses de este año, teóricamente va a estar por debajo de la inflación que vamos a tener en estos dos meses, por lo menos en expectativa. Con lo cual, no digo ningún disparate, si sostengo que con estos puntos de aumento hay una real recomposición del poder adquisitivo del salario. Bueno, a nosotros, por un lado, la gestión de la provincia es una, más allá de que cada uno tengamos nuestras incumbencias. Y nosotros, en particular, por el área laboral, trabajamos en forma muy coordinada con el Ministerio de Producción, porque digamos que somos dos caras de la misma moneda. En ese sentido, cuando el Intendente me planteó la inquietud del Parque Indudel, yo me hago cargo porque me interesa sobremanera acelerarlo y generar en función de yo puestos de trabajo en los emprendimientos que ahí se canalizan. La verdad que estuvimos en una charla bastante interesante con el Ministro. Realmente agradecerle que se haya acercado hacia el municipio de Maipú. Y bueno, estuvimos dialogando y viendo posibilidades para... Bueno, él me vino a plantear todas sus inquietudes y nosotros, bueno, de alguna manera, para ir consensuando y ir destrabando todos los proyectos que tiene Aníbal, ¿no?, en este año. Así que realmente agradecerle, bueno, al Ministro, realmente que, bueno, que se acerque a nuestro municipio porque realmente nos hace mucha falta que llegue más gente para que se vayan destrabando muchas cosas que venimos con tantos proyectos. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Estuvimos en el despacho del Intendente Municipal, reunidos con el señor Matías Rapalini, Intendente Interino durante todo el mes de enero. Tratamos diversos temas, entre los que se encontraron la visita del Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango y la agenda del mes de enero. Aquí te dejamos la nota. El Ministro nos propuso que trabajar con la parte de producción para poder destrabar todas las problemáticas que tengamos con el parque. Y también lo que nos propuso es la generación de algunos créditos blandos para toda la gente que quiera instalarse en el parque industrial. Mira, puntualmente él venía más preocupado por lo que era toda la parte privada, bien, a ver cuál era la problemática. Y obviamente que estuvimos charlando, y bueno, la generación de... Él puntualmente generar trabajo y mantenerlo, que no haya gente que se despida. Esa es su gran preocupación. De hecho, planteó algunos planes para las empresas que, bueno, en este caso hay en Maipú para que se mantenga lo que es toda la parte de los empleados. Mira, en realidad yo estoy reemplazando a Aníbal desde el primero de enero al 31. Obviamente que Aníbal ya dejó todo asignado, las tareas. Y obviamente que todo el tiempo en el municipio se plantean problemáticas diferentes, ¿no? Así que, bueno, seguir con todo lo que me dejó marcado Aníbal. Y bueno, visitando todas las áreas. Hoy a la mañana estuve en el hospital. Y bueno, estuve ahí con Arevalo. Y después estuvimos con todo lo que es la parte de caminos, que estamos viendo para terminar de acomodar todos los grandes problemas que tuvimos en agosto con las inundaciones, bien, y poniendo al día para la gente de campo que se quede tranquilo, que estamos tratando de levantar las calles porque algunas calles quedaron bajo el agua. Y bueno, poniendo tierra y bueno, rellenando todos los grandes pantanos que se hicieron en su momento, ya que mucha gente tuvo que sacar animales y después tuvo que sacar el maíz. Y esto generó grandes pantanos que obviamente cuesta muchísimo más arreglar. Se continúa. Ya ahí estábamos esperando porque mañana estaba anunciado lluvia, así que seguramente el día miércoles se va a seguir con todo lo que está proyectado. Y bueno, sí, sí se sigue. La idea es seguir con el mismo ritmo que veníamos trayendo hasta ahora. Así que, bien, por suerte todo bien. Y bueno, toda la gente del municipio que está acompañando en todo este proyecto para que, bueno, se haga mayor cantidad de calles antes de lo que es la parte del invierno, ¿no? Que ahí todo se dificulta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plan de Hormigonado 2014 Plan de Hormigonado 2014 Esta es una obra de todos realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú Gestión Aníbal Rapalini El Castor Aquí, el loco se cayó y volvió a guiar a su auditorio. También ellos callaban y guiaban perplejos. Finalmente, arrojó su fara en el suelo de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. Vengo demasiado pronto, dijo entonces. Aún no ha llegado ni tiempo. Se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y conducido al exterior a interpelado, contestó siempre esta única frase. ¿Qué son ahora todas estas iglesias, sino las tumbas de Dios? Y se abrirá todo el cielo. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Dice Nietzsche que cuando el Dios de la tradición muere, recién ahí los hombres podemos volver a creer. Porque creer es dudar y seguir preguntando. Y además, muerto el Dios de los cielos, lo divino, aflora ahora por todos los recovejos de la tierra. Ya no se trataría de salvarnos en el más allá. Te quiero ver hacer de cada vínculo, de cada acción, de cada deseo, de cada suspiro, algo sagrado. ¡Gracias! 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 dejar que lo otro irrumpa. Decía también Nietzsche que cuando un dios se creyó el único, el resto se murió de risa. Somos ese resto, somos esa risa, somos esta muerte. Nero animal del trabajo, brava la luna por vos. Hijo cansado, observamos pero no te amamos. Cargas con todo el dolor, gente de todos los lados. Cientos, amigos de Dios. Carguen sus almas, aunque sea que alguien las regalara. Diré al cielo su amor. Cientos, amigos de Dios. Cientos, amigos de Dios. Cientos, amigos de Dios. Laena, la 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 la. Ley-la-la-la Ley-la Ley-la-la-la-la Ley-la Jodeira, Jodeira, Jodeira. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.